Por primera vez se realizó el festival Ciudad Verde, un espacio para promover el uso responsable de la energía y generar conciencia medioambiental en la casa, en la escuela y en los modos de alimentación. Acá lo que se está mostrando es muchos protagonistas que no son ni siquiera de la ciudad, son organizaciones no gubernamentales, gente que tiene emprendimiento de comida, de salud, de todo tipo. Esto muestra la energía social, por eso cobra dimensión y aparece en estos festivales y está muy bueno hacerlo. Lo que se promueve en un encuentro como este es aprender y es un momento de la humanidad donde es necesario el concurso de la ayuda de todos, en el aprender a cómo vivir más sanamente, sobre todo más cuidadosamente con nuestra casa. Toda nuestra actividad impacta. Me parece que el primer paso que tenemos que dar es mover la voluntad. Vos saca la basura de tu casa y decís, y me olvidé. Y la basura sigue estando en el mundo, vos la generaste y está ahí y hay algo que hacer con esa basura. O tiene que generar energía o se tiene que usar para construir o para hacer compost. Con una feria gastronómica y actividades para todas las edades, el primer festival Ciudad Verde se centró en el uso de la energía renovable, el correcto tratamiento de los residuos y una vida saludable. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.